Mira como vienes, oye que tu regresas, se te ve en la cara toda la tristeza Se ve que sufriste, horrible castigo, de ti no me río, ese es tu destino Cuando me dejaste, lloré como un niño, no correspondiste, mi mil de cariño Hoy que tu regresas, pides que te ame, pero es imposible, porque ya es muy tarde Solamente amigos, solamente amigos, seremos los dos Solamente amigos, solamente amigos, habrá entre tu y yo Porque sé que nunca, porque sé que nunca, te podré adorar Solo yo te ofrezco, solo yo te ofrezco, mi gran amistad Cuando me dejaste, lloré como un niño No correspondiste, mi mil de cariño Hoy que tu regresas, pides que te ame, pero es imposible, porque ya es muy tarde Solamente amigos, solamente amigos, habrá entre tu y yo Porque sé que nunca, porque sé que nunca, te podré adorar Solo yo te ofrezco, solo yo te ofrezco, mi gran amistad Solo yo te ofrezco, solo yo te ofrezco, como un niño, no correspondiste, mi gran amistad